Y esta noche es el turno de un candidato dotado de un gran olfato presidencial. Algunos dicen que fome, pero esta noche, señores, conoceremos su lado más lúdico. Recibimos con un gran aplauso al señor Edward Frey. ¡Alto, alto, alto! Antes de sacarme la foto, yo le quiero hacer un regalo. Yo se lo tengo acá, aquí está. Aquí está. Para que gane por nariz. ¡Fantástico! ¡El regalo! ¡Maravilloso! Aquí podemos complicar el del fallo fotográfico en Sanostrea. Cuidado, cuidado. ¿Cuál de todo? Yo miro para allá. Tú miro para allá. Don Eduardo, un gusto conocerlo. ¡Ya, hombre! ¡Haga las cosas con respeto! Don Eduardo, yo quiero pedirle un favor, señor. A ver, vengo representación del público. Si usted sale presidente de la república, quiero pedirle que, por favor, haga un decreto de ley para que a todos los carros le den una bebidita cuando vengan a programar. Pongámonos serios, voy a hacer una pregunta a don Eduardo. Don Eduardo, la gente no sabe que usted tiene un nombre fuera de lo común. ¿Nos podría decir su nombre completo? Eduardo. Eduardo, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo me lo sé, yo me lo sé, yo me lo sé. Eduardo, Alfredo, Juan, Bernardo, Frey, Ruiz, Tangle. ¡Qué mero! Así se llama, ¿verdad? Eduardo, Juan, Bernardo. A ver, adivinemos si es que somos pillos. Eduardo por su papá, Alfredo por su tío Cura. Y mi abuelo también. Bernardo por Bernardo Leitor. Que fue mi padrino. ¿Y Juan? Porque nací el día San Juan, 24 de junio. ¡Ay, qué maravilloso! Pero ahí llegamos al bautizo, si no me harían seguido poniendo nombre. Bueno, vale, no le quedaba agua el cura para tirarme. La pregunta tiene relación con el tema de la delincuencia. ¿Qué nos podría decir acerca de ese tema? Hoy día hay una percepción de los ciudadanos que hay que cuidar. Ha habido muchas discusiones en el último tiempo, pero hay que hacer muchas cosas.